Lola 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 A comer Lola Lola Pablo ya esta comiendo Que Pablo ya esta comiendo Oh Podés venir Lola No Llama la voz Lola Llama de vuelta Lola A comer Lola Que 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 vengas a comer Vamos esta la comida Los fideos Y salchicha Solo le manzala M Que Le manzala Venis a comer o no Lola Deja de ver Deja de ver Diego Lola Vamos a comer M Vamos a comer M Que 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 Bueno veni Lola M M M Solo le manzala Mami Mami Vamos A comer con Pablo Mami 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 No 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 Muy bien Lola Lola dijo la respuesta No No el avión va muy rápido Si alguien se sienta en la La sala Del Del avión Se cae Si adentro No hay adentro de la sala del avión No hay nada adentro de las alas Podemos caer el avión Al lado de las alas Cae Si Cae Si Cae Si Cae Si Cae Si Cuando viajas de noche Te dan desayuno Claro De noche De noche De noche Cuando viajas de noche Y te levantas a la mañana como cuando vamos a Argentina Que cuando nos levantamos Ya es el día siguiente Entonces Si te dan desayuno ¿Te gustan los fideos Lola? Si ¿A vos Pablo? Si ¿Y las salchichas Lola? Si ¿Y las salchichas Pablo? Si Si Guau Ja 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 De noche El día khsta gobierno ¿Será? ¿Le pido otra vez? ¿Qué te청as? ¿Te comiste todo? No Muy bien Esta es una filista vamos a poner la filmación para mamá No Para que la vea desde lejos de Colombia ¿Los mandamos un saludo a mamá? hola mamá hola mamá muy bien hasta luego